Aspirar a todo lo que tú quieras, tú puedes aspirar a tener varias casas El asunto siempre es tener un equilibrio en el arma porque el cielo te va a determinar Dónde están tus límites, dónde está tu corazón, qué es lo que te hace feliz Lo hemos dicho otras veces, el asunto no es cuánto yo quiero Es tú eres feliz con lo que tienes o parte de tu felicidad depende de lo que tú aspiras Ahí está la avaricia, yo tengo un carro pero yo sería feliz con otro, eso es avaricia Ahora si yo soy feliz con el que tengo y por mi trabajo se produce para comprar otro Ya no es avaricia, ya es crecimiento, avaricia y problema en el alma viene cuando mi felicidad Yo se la endoso a lo que no tengo, a lo que deseo, es decir por eso hay gente que tienen una casita Una choza y si en esa choza son felices son almas equilibradas y victoriosas Pero hay gente que con una mansión necesitan algo más y necesitan algo más Y su felicidad siempre está ligada con algo más Ahora querer más no es malo, tú puedes tener 10 casas Pero si eres feliz con lo que tienes entonces se considera que tú eres un equilibrado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!